Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte, y tendrán como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado de entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Isaías 53 Bienvenidos, hermanos, a esta oración de la mañana. Vamos en este momento a invocar a Dios con esa fe, para que Él nos proteja, y nos sostenga, y nos permita este día tener esa paz y esa capacidad para hacer el bien a nuestro prójimo. Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios, y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Señor, que sepamos, Señor, mortificar hoy al tomar los manjares del cuerpo para ayudar con nuestra obstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor, que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor, que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las penitencias cuaresmales y que nuestra autoridad comunitaria sirva para la renovación espiritual de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de cuaresma, estamos preparándonos para la Pascua, que el entusiasmo por asumir esa penitencia esté sostenida por esa vida nueva que el Señor nos va a dar en esta Pascua. Y que todo lo que podamos hacer, como hemos dicho ahora en la oración final, que nuestra autoridad comunitaria sirva para la renovación espiritual. Es decir, que cada día tengamos mayor entusiasmo para santificar nuestra jornada, para vivir un mejor momento en el día a día. Poder ofrecerle al Señor nuestra entrega cada día con más fervor, cada día con más fidelidad. Y vamos en este momento a pedirle a la Virgen Santísima que ella nos proteja y nos guarde en este día. Y nos consagramos a ella diciendo, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, queridos hermanos, continuamos compartiendo algunas frases de Madre Teresa de Calcuta. Ella nos habla de diferentes aspectos de la vida y ahora en concreto habla a las hermanas sobre la castidad, que es una prueba de amor a Cristo. Y ella hace una interrogante, ¿a quién prefiere, a Jesús o a Barrabás? Y ella, Madre Teresa, dice, en esta materia todas estamos expuestas y en peligro de ser sorprendidas. Como regla general, esto nos ocurre cuando descuidamos la obediencia. La obediencia ha sido la causa de mucho mal. La desobediencia ha sido la causa de mucho mal. ¿Cuántas veces medito en aquella elección de Barrabás? En lugar de Jesús, que les había hecho tanto bien, que hizo tanto por ellos, sacó la conclusión de que eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando elegimos a alguien o a algo en lugar de Jesús. Aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel chofer, nos atrapan. También, tenemos que cuidarnos para conservar nuestra pureza. Debemos protegernos. Hemos consagrado nuestra virginidad a Dios. Vivamos entonces nuestra vida de consagradas especialmente a una pureza virginal. Luego, Madre Teresa también nos habla de la fidelidad en el amor. Nosotras que estamos desposadas con Cristo, decía Madre Teresa, No podemos dar cabida a otros afectos en nuestro corazón sin provocar el descontento de Dios. Dios nos ha elegido, pero Él tiene también el derecho de dejar de escogernos. Él no lo hará jamás por sí mismo a no ser que nosotras lo obliguemos a hacerlo. No juzguéis, no juguéis, ya no veo bien. No juguéis con vuestra vocación, porque cuando queráis preservarla os faltará el coraje para hacerlo. ¿Por qué tantos hogares desunidos a causa de defectos no controlados? Por el deseo de tener todos los placeres derivados de la existencia de dos amores. Cuando lo dejamos todo para entrar en la vida religiosa, nuestros padres hicieron grandes sacrificios. Si somos infieles a nuestra vocación, les causaremos una aflicción muy grande, decía Madre Teresa. Luego, ella nos habla de la pureza del corazón, decía Madre Teresa. Necesitamos tener limpio el corazón para poder ver a Jesús en la persona del pobre. De esta forma, cuanto más repugnante sea nuestro trabajo, cuanto más desfigurada y deformada esté la imagen de Dios en la persona, mayor será nuestra fe y nuestro ánimo. Por reconocer en Él el rostro de Jesús y servirle con amor en sus disfraces sufrientes. Podemos descubrir a Jesús y abandonarlo inmediatamente, cuando implica el sacrificio de cada uno. Y Madre Teresa nos anima y nos dice, Necesitamos tener limpio el corazón para poder ver a Jesús en la persona del pobre. De esta forma, cuando más repugnante sea nuestro trabajo, cuanto más desfigurada y deformada esté la imagen de Dios en la persona, mayor será nuestra fe y nuestro ánimo por reconocer en Él el rostro de Jesús y servirle con amor en sus disfraces sufrientes. Es para nosotros, Madre Teresa, un gran modelo de servir al pobre, al necesitado. La mayoría de las congregaciones religiosas, decía Pedro Arribas, emiten solamente el compromiso de guardar los tres consejos evangélicos o los tres votos de pobreza, castidad y obediencia el día de su profesión religiosa. Pero hay algunas otras que añaden un cuarto voto específico de su instituto. Así ocurre con los jesuitas que añaden el voto de la obediencia al Papa o de los padres blancos que se comprometen bajo voto a trabajar como misioneros en África. El de las madres adoratrices que obligan a trabajar por la mujer descarriada. También Madre Teresa añadió en sus constituciones un cuarto voto, el servicio gratuito y de por vida a los pobres más pobres. Por él quedan perfectamente edificados dentro de la iglesia. Es lo que la distingue en la amplia gama de carismas eclesiales. En su vocación específica, su distintivo. Este compromiso debe ser voluntario y gratuito de por vida. Y debe dirigirse no a los pobres en general, sino a los pobres más pobres, prescindiendo de su casta, credo o nacionalidad. En la base de este cuarto voto están las palabras del capítulo 25 de San Mateo. Las misioneras de la caridad tratan de ver el rostro de Cristo en los rostros desfigurados de los pobres, reparando esos rostros hambrientos, sedientos, sin dignidad, sin amor. Están cumpliendo su cuarto compromiso. Luego, Madre Teresa nos habla del compromiso con los pobres. Es la primera vez que este voto aparece en la iglesia. Nadie antes lo había emitido y ninguna otra congregación fuera de la nuestra lo tiene actualmente. Por lo tanto, es un privilegio para nosotras, decía Madre Teresa, hacer esto de servir gratuita y libremente a los pobres más pobres. También nosotras entramos en esa denominación. De otra manera, no podríamos utilizar lo que es dado para los pobres en nombre de los pobres. Antes no podíamos, pero ahora, según el decreto canónico, podemos usarlo porque también somos pobres. No tenemos nada, no recibimos ningún sueldo, ni recibimos donativos gubernamentales, ni nos mantiene la iglesia. Si la gente no nos diera, no tendríamos nada en absoluto. No tendríamos nada en absoluto. Esto es todo. Palabras de Madre Teresa. Le pedimos a la Virgen que así como Madre Teresa, que también nosotros tengamos esa disposición de despojarnos totalmente y poder servir al más necesitado, poder estar dispuestos a darle el corazón a aquellas personas que no tienen quien les atienda, quien les ame. El Papa Francisco nos invita con tanta frecuencia a atender a los pobres, porque esa es como la medicina para aquel corazón árido. Salir de las rutinas, salir del egoísmo y poder hacer práctica esa doctrina. Que la Virgen Santísima te bendiga, te fortalezca y te permita descubrir en esta cuaresma eso nuevo en tu vida espiritual que te haga reconocer a Cristo en los más necesitados. Si Dios lo permite, mañana nos reunimos una vez más en esta comunidad para compartir la oración de la mañana y luego pues algunos pensamientos de Madre Teresa y que nos ayuden a encontrarnos con el Dios que cuenta con cada uno de nosotros.